Él es el campeón supermanamoy del mundo, él pelea de San Trusco, Puerto Rico, pesa 126 lbs, él es undefeado en su carrera profesional, introduciendo a Wilfredo Gómez. Wilfredo Bazooka Gómez era un peleador imparable, yogó a amasar un récord de 32 knockouts consecutivos, rival que le pusieran enfrente, rival que se iba al suelo de un golpe. Wilfredo ya había demostrado que era el mejor peso supergallo del mundo después de haber vencido a leyendas como el campeón de origen mexicano Carlos Zárate, a quien Wilfredo venció por knockout en tan solo 5 rounds. La pegada del Bazooka era simplemente inigualable, no había nadie en el mundo que no quiera tan fácilmente a sus rivales como él. Wilfredo Gómez era tan imponente y se sentía tan invencible que no lo pensó dos veces antes de decidir subir de división a retar al campeón de peso pluma, y en ese momento el campeón de peso pluma era nada más y nada menos que el jovencito mexicano Salvador Sánchez. Salvador Sánchez tan solo tenía 22 años de edad, pero ya era el campeón de la división de peso pluma. Sin embargo, era bastante claro que el récord profesional del puertorriqueño era mucho más llamativo que el de Sánchez, quien apenas hace un año había comenzado a subir al nivel de oposición. Antes de enfrentarse a Sánchez, Wilfredo Gómez ya había vencido a rivales del nivel de Carlos Zárate, mientras que Sánchez todavía estaba en búsqueda de una victoria decisiva que lo diera a conocer con todos los aficionados del boxeo. Además, Gómez tenía un récord de 32 victorias con 32 knockouts, es decir que el bazooka tenía una efectividad de knockout del 100%. Es por todo esto que el mundo entero creía que Gómez sería el claro vencedor del combate. Los críticos, expertos, aficionados y hasta los apostadores en Las Vegas veían al boricua como el claro ganador de la pelea. Cualquier otro resultado no les hacía sentido. Y claro que Wilfredo Gómez estaba de acuerdo con ellos. Gómez solió decir que iba a mandar a Sánchez al suelo en el primer asalto de la pelea y luego noquearlo por completo en el octavo round. Esto era una promesa que el bazooka juraba cumplir, mientras que Sánchez solamente respondía que él iba a dejar que sus puños hablaran el día del combate, que no había necesidad de andar de hablador como Wilfredo. Pero además de prometer no tardar más de 8 rounds en noquearlo, Wilfredo Gómez llamó a Salvador Sánchez un don nadie y lo llamó el rival más débil que alguna vez se haya podido enfrentar. Existía una rivalidad entre él y yo, porque él hablaba demasiado, porque nunca se callaba, porque en cualquier conferencia de prensa siempre aprovechaba para decir que era mejor que yo y que cuando estuviéramos enfrente, arriba del ring, me iba a ganar. Por fin había llegado el 21 de agosto de 1981, día en que Salvador Sánchez se enfrentaría al monstruo noqueador y a un invicto campeón Wilfredo Gómez. Era la hora de la verdad. ¿Acaso el pronóstico de Wilfredo Gómez se tornaría en realidad? ¿Acaso los expertos, periodistas y apostadores estaban en lo correcto? La pelea comenzó y rápidamente se notó el deseo de Gómez por mostrarle su terradora pegada a Sánchez. Wilfredo quería lastimar a Sánchez lo antes posible y acabar con la pelea lo antes posible. Por lo que en el primer asalto, el bazooka comenzó a tirar golpes de poder para llevar al mexicano contra las cuerdas. Pero una vez ahí, el boricua no contaba con un uppercut de contragolpe por parte del mexicano, y de ese único golpe, Wilfredo Gómez se fue al suelo. Fue en el octavo asalto donde tanto Wilfredo como Salvador Sánchez decidieron salir con toda la agresión que tenían a probar la pegada y el aguante del otro. Wilfredo conectaba un golpe de poder, pero Sánchez respondía inmediatamente. Wilfredo tiraba tres ganchos a la cabeza de manera consecutiva, y Sánchez le regresó al favor tirando tres ganchos al hígado. Ese mismo octavo round, el mexicano decidió ahora ser él quien llevase a su rival en contra de las cuerdas. Wilfredo decidió quedar separado a intercambiar golpes con Salvador a pesar de estar acorralado, con la esperanza de que su famoso poder demoledor lo sacara de aprietos. Wilfredo probablemente pensó que tenía que aprovechar ahora que Sánchez era el claro agresor de la pelea y se iba a quedar parado justo enfrente de él. Probablemente pensó que era el momento indicado para regresarle el favor al mexicano y contragolpearlo con un golpe de poder justo como Sánchez lo hizo en el primer round de la pelea. Sin embargo, Wilfredo Gómez fue quien se llevó la peor parte de ese intercambio de golpes, y después de recibir una ráfaga de golpes demoledora, Wilfredo Gómez cayó noqueado al piso una vez más. Estuvo a punto de caer fuera del ring de lo tan lastimado que estaba. Wilfredo se levantó del suelo, pero con una mirada perdida y piernas tambaleantes, el referín no tuvo otra opción más que parar la pelea. Y de esa manera, Wilfredo Gómez perdió su récord invicto y Salvador Sánchez pasó a la historia del boxeo mundial. Él hace mucho más daño con su mirada que Wilfredo con la suya, y ahí le va a tener que parar la pelea, y el referín interviene, y lo manda a una esquina neutral, y le va a aplicar la cuenta de protección, pero ya no se para, se levanta Wilfredo, y ya no sigue la pelea, y ha ganado por nocaut técnico, en el octavo escondo, por el mexicano Salvador Sánchez. Una maravillosa pelea, y una brillantísima defensa de su corona mundial de peso pluma. El campeón del mundo de peso ligero y superligero en múltiples ocasiones, un peleador que no le tenía miedo a nadie, retaba y se enfrentaba a los mejores del mundo. Se enfrentó a Héctor el macho Camacho, a Pernell Whitaker, a Vinny Pacienza, y a muchos más. Reconocido por su fanfarronería, su manera de burlarse e insultar a sus rivales, su habilidad de hacer enojar a cualquier persona que le pusieran enfrente solamente hablando. Greg Haugen era un peleador de buen nivel que parecía podía darle pelea decente a cualquier campeón del mundo, o por lo menos eso es lo que él decía. Pero Haugen cometió el error más grave de su vida cuando hizo enojar a la leyenda más grande del boxeo mexicano, error que lo terminaría lastimando, literalmente. You know, the 60 of the guys he fought were just T1 and cab drivers that my mother could have knocked out, you know, but the other 20 guys or 22 guys were good fighters, so, you know, I'm not taking him light, but I'm not taking him as he's unbeatable either with 82 and 0. I'm looking to hurt Julio, I'm going to go out there and I'm going to jump right on him, I'm going to get right on him, right in his face from round one, the first bell, and I'm throwing punches at him, and I'm going to be hitting him, and he's going to be hitting me, and it's going to be who's standing at the end, and I know it's going to be me. Thank you for the big fight against Haugen. With Haugen, I ain't going to have no pity on Haugen because I'm going to knock him out because he's got a big mouth. But here we have Haugen, who doesn't need an interpreter, what do you got to say for all that? He didn't show me nothing, you know, couldn't hurt the kid, but, you know, it's a tough fight for him, but, you know, I had a tough night too. I'm going to chop your head off. You're going to have no compassion with me. Me neither. Me neither. Me neither. I'm scared, Julio. Because, okay. No problem for you. Take it easy, take it easy. Take it easy. Take it easy, take it easy. Y por fin, en febrero de 1993, Greg Haugen se subió al ring para enfrentar a un Julio César Chávez enfurecido. Después de decir que no había suficientes mexicanos que pudieran asistir a la pelea, Haugen se encontró a más de 132.000 mexicanos en el Estadio Azteca. Esta es la pelea con el récord de la mayor cantidad de espectadores en la historia. Y con los gritos de más de 130.000 aficionados y con el sonar de la primera campana, había llegado la hora de comprobar si Haugen podía respaldar todo lo que había dicho con actos y no solamente con palabras. Pero en ese mismo primer round, Haugen visitó la lona después de recibir castigo por parte de la furiosa leyenda mexicana. Chávez pudo haber intentado terminar con Haugen en ese primer asalto, pero Chávez no quería noquearlo tan rápido. Chávez quería que Haugen sufriera más. Quería lastimarlo aún más por todas las burlas e insultos que había dicho. Entonces, lo dejó recuperarse para que volviera a salir en el segundo round. Y así fue la pelea round tras round. Chávez lastimaba a Haugen al inicio de cada asalto, pero luego lo dejaba recuperarse para poder golpearlo aún más en el siguiente round. Fue hasta el quinto round del combate cuando el referee decidió parar la pelea después de que Julio César Chávez le conectara una seguidilla de golpes de poder a un Haugen que no podía hacer más que recibirlos parado contra las cuerdas. Y de esa manera, Greg Haugen fue noqueado por primera vez en su vida a manos del gran campeón mexicano Julio César Chávez. Oh, brother, a combination. And there goes Haugen! Haugen! Haugen says, yes, I'll continue with a minute and eight from Andy to the fifth. And the problem is, there's a minute and ten seconds, and Chávez wants to go home. Haugen has never lost by knockout. This could be the first. Chávez unloading. And it's speed stopped by Joe Cortez at all. The undefeated WBO IBS and the weight champion of the world, your prince, Nazeem Holtz. Campeón indiscutido de peso pluma, con un impresionante récord de 36 victorias y 31 knockouts. Un actual salón de la fama y un peleador reconocido como uno de los mejores en la historia de Inglaterra, una superestrella, un showman. Reconocido por su gran pegada, su estilo de pelea poco común, su habilidad para llamar la atención y su facilidad de palabra para calentar cualquier pelea. Nazeem Hamed, también conocido como el príncipe Nazeem, era un peleador que parecía invencible. Y al creerse el mejor del mundo, el príncipe nunca se guardó nada a la hora de hablar y retar a sus rivales, desde insultos, burlas hasta provocaciones hacia sus rivales. Nazeem Hamed era un hablador, fanfarrón y presumido. Y la verdad es que el príncipe siempre se salía con la suya porque siempre terminaba ganando sus peleas, y todos los insultos y burlas que decía se tornaban en realidad. Sin embargo, por fin llegó el día en el que todas las palabras que salieron de su boca le llegaron a costar muy caro. El príncipe que era más difícil y más difíciles, y más peligroso, y más peligroso, que Barrera, Morales, todos esos chicos. Y nunca venían a la mesa excepto Augie. ¡Dame, I'm looking good! Aight. Morales y Barrera llegará en 2001. Cuando ellos lo quieren. Y cuando ellos lo quieren, ellos lo quieren. Porque yo quiero ahora. ¡No! No soy yo que decidí que quisiera que pueda llegar a lastore con la suya, con la suya. Eso no es lo que pasa, es ellos que decidieron conmigo. Yo ofrecí el lucho para Barra antes de tomar el lucho y le refuso el lucho. Entonces, estás mezclado un poco, estás un poco confuso con eso. Esos chicos se levantaron a la mesa después de que lo ofrecí. Y cuando lo ofrecí, la primera vez, lo refuso. Y ahora es el momento en que esto va a suceder, porque está aceptado. Básicamente tengo demasiado poder para ese chico, demasiado velocidad para ese chico. Y voy a demostrarlo hoy en día que soy el mejor featherweight en el mundo. Y después de tantas negociaciones, después de tanto hablar, Marco Antonio Barrera se enfrentó al príncipe Nassim Hamed en Las Vegas, Nevada, en la que fue la primera pelea de pago por evento de Hamed en Estados Unidos. Y con el sonar de la primera campana, había llegado la hora de comprobar si todo lo que decía Hamed era realidad o si por primera vez en su vida se había equivocado. Y rápidamente, desde el primer round, se notó claramente que el mexicano había subido al ring con un buen plan de pelea. Con su técnica depurada, con un estilo que variaba entre el estilo agresivo usual y un estilo enfocado al contragolpeo, Marco Antonio Barrera encontró éxito en el primer asalto del combate, logrando inutilizar la mano izquierda peligrosa de Hamed para luego rematarlo con un golpe de derecha. Después de ese primer asalto, Hamed se dio cuenta de que la pelea sería complicada, y poco a poco la pelea se tornaba más sucia, más física. Hamed tomó a Barrera del cuello en una ocasión y lo envió al piso junto con él, cosa que enfureció al mexicano, que no se podía permitir perder la calma en ningún momento. Con el paso de los rounds, ambos fueron encontrando éxito en sus ataques. Barrera contragolpeaba y conectaba golpes poderosos a un príncipe que estaba acostumbrado a no recibir demasiado castigo, y Hamed lograba conectar golpes rectos debido a su gran velocidad de manos. La diferencia a lo largo de la pelea es que Barrera aterrizaba golpes constantemente en cada round, y el éxito de Hamed era mucho más esporádico. Sin embargo, todos sabían que Nassim Hamed tenía dinamita en sus manos, y que de un buen golpe podía noquear a un Barrera que recién había subido de peso. Es por esto que el mexicano no se podía permitir desconcentrarse en ningún momento. Nassim probó todo lo que pudo para ganar terreno en el combate. Intentó ser el agresor, intentó contraatacar, hasta cambió su guardia de zurdo ortodoxo, cosa que sí le brindó algo de éxito. Pero ni eso fue suficiente para detener a Marco Antonio Barrera, en la que parecía ser la mejor pelea de su vida. En el último round, Barrera le devolvió al favor a Hamed, y lo tomó igual que como Hamed lo había tomado al inicio del combate. Pero en vez de enviarlo al suelo, Barrera lo empujó y lo estrelló en contra de la esquina, por lo que el referí le quitó un punto en las tarjetas de los jueces. Pero aún con esa deducción de puntos, los tres jueces le otorgaron la victoria al campeón mexicano, y por ende le dieron su primer derrota al príncipe Nassim Hamed. Medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 92, dos veces campeón del mundo, campeón unificado de peso ligero, reconocido por haberse enfrentado a la mejor oposición que había, además de su siempre presente fanfarronería. El cubano Joel Casamayor, también conocido por su apodo, el cepillo, era un peleador que llegó a creerse invencible. Y al creerse el mejor del mundo, Casamayor nunca se guardaba nada a la hora de hablar y retar a sus rivales, desde insultos y burlas hasta provocaciones físicas hacia sus oponentes. Casamayor hacía de todo para sacar de quicio a sus rivales desde mucho antes de subirse al cuadrilátero. Entonces, con una reciente derrota en la cual hubo un knockdown en su contra, con el riesgo que siempre existe cuando un peleador sube de peso, con el hecho de que Casamayor había aguantado ya la pegada de peleadores más poderosos que Márquez sin nunca haber visitado la lona, y con el hecho de que Casamayor estaba pasando por el mejor momento de su carrera, la verdad es que parecía que Juan Manuel Márquez no lo tendría nada fácil enfrentando al campeón de peso ligero. Y Casamayor sabía todo esto, sabía que estaba pasando por una buena racha, y sabía que tenía amplas posibilidades de vencer a Márquez, y el cepillo no atordó nada en hacernos saber su opinión sobre la pelea y su rival. Joel Casamayor dio su pronóstico para el combate en contra de Márquez diciendo, le voy a dar la tunda de su vida, y lo voy a noquear, estoy en el mejor momento de su carrera. Pero luego continuó hablando y literalmente dijo lo siguiente, a los mexicanos no les va a gustar, pero les voy a regresar a Juan Manuel Márquez derrotado y con una golpiza, la verdad, para mí Márquez ni parece mexicano, creí que era salvadoreño o algo parecido, porque los mexicanos son valientes, pero eso le falta a Márquez. Sin embargo, Casamayor no paró ahí, no paró con las palabras. El cepillo también comenzó a atacar físicamente a Márquez, en la rueda de prensa y en el pesaje lo insultaba, le gritaba, lo empujaba, le llevó a tirar su sombrero, etcétera, etcétera. Fue en esos momentos donde Joel Casamayor se convirtió en el peleador más hablador al que Márquez alguna vez se había enfrentado. Y por fin, después de tantos insultos y burlas, después de tantos ataques, llegó el día 13 de septiembre del 2008, fecha en la cual tomaría lugar el combate entre el excampeón y retador mexicano Juan Manuel Márquez y el campeón del mundo de peso ligero Joel Casamayor en Las Vegas, Nevada. Y con el sonar de la primera campana había llegado la hora de comprobar si todo lo que había dicho Casamayor era realidad o si solo estaba hablando por hablar. Y la verdad es que al inicio del combate, sí parecía que Casamayor estaba en camino a lograr lo que había prometido. Los primeros cuatro rounds del combate fueron cerrados, pero ligeramente a favor del cubano. Márquez todavía no se lograba acostumbrar al estilo de Casamayor, ni a la guardia surda del cubano, ni a la nueva división de peso. El mexicano tardaba en adaptarse a la pelea, y con cada round que pasaba, Casamayor sumaba un round más ganado en las tarjetas de los jueces. Pero esa era la estrategia del mexicano. El entrenador de Márquez, Nacho Bristein, le pidió a su peleador que se tomara los primeros rounds del combate para adaptarse a la pelea. Márquez y su entrenador sabían que estaban regalando los asaltos a su rival, pero aún así siguieron con esta estrategia. Y después de algunos asaltos, Casamayor estaba ganando la pelea claramente. El cubano ganó los primeros cuatro rounds mínimo. Pero tampoco es que estuviera dominando ampliamente. Casamayor conectó más golpes que Márquez, pero Márquez conectaba constantemente también. El mexicano hacía ajustes con cada round que pasaba. Y por fin, en el quinto asalto de la pelea, las cosas cambiaron ampliamente. Y a partir de ese quinto round, Juan Manuel Márquez comenzó a dominar la pelea. Márquez conectaba golpes de poder a placer, y Casamayor no podía hacer mucho más que intentar contraatacar, pero siempre terminaba fallando sus golpes. Y en ese mismo quinto asalto, Márquez le conectó un recto de derecha perfecto al rostro de Casamayor, golpe que terminó por abrir una cortada en la ceja del cubano. Y a partir de ese momento, Casamayor tendría que pelear con sangre escurriendo hacia su ojo impidiendo su vista por el resto de la pelea. Casamayor había ganado los primeros cuatro rounds del combate, pero Márquez comenzaba a ser cada vez más dominante. El mexicano ganó claramente el quinto, sexto y séptimo asalto, y el dinamita seguía conectando cada vez más y más golpes. Y por fin, en el onceavo round de la pelea, Juan Manuel Márquez mandó a Joel Casamayor al suelo. Estábamos a straight right hander. Si alguien normalmente choisía. A right hand from Márquez. A completely for him. Having a better route for Casamayor. Well, took a good shot right there. A lot of times people see a brawl, and they think that's a good fight. And he drops him in a big right hand. This is the first knockdown, he missed with the left hand. And there's the right hand, right on the chin. The way you draw it up in the gym. Casamayor se levantó del suelo para seguir peleando, y con alrededor de 20 segundos restantes en el round, Márquez salió con todo de la esquina para intentar noquearlo en el poco tiempo que restaba. Casamayor trató de abrazar al mexicano para intentar perder tiempo y sobrevivir hasta que sonara la campana, pero Márquez seguía atacando sin parar, y con tan solo 10 segundos restantes, Márquez volvió a enviar al cubano al suelo. Y ahí, por primera vez en su vida, fue el Casamayor fue noqueado. Remember, Casamayor has never been knocked out. He's gone again. And that's it. It's over. Juan Manuel Márquez is the champion. His professional record consists of 26 wins, two defeats with 22 K.O. He is the WBA lightweight champion of the world, Edwin El Chapo Rosario. Tres veces campeón del mundo de peso ligero. Un peleador con una pegada verdaderamente temible. Reconocido por ser un peleador que se enfrentaba a los mejores sin poner ninguna excusa. Se enfrentó a Héctor el Macho Camacho, Howard Davis Jr. y José Luis Ramírez. Un boxeador sumamente destructivo. De sus 47 victorias, 40 fueron por la vida del knockout. El puertorriqueño Edwin Rosario, también conocido por el apodo de Chapo, era un campeón del mundo sólido que lastimaba a cualquiera que se atreviera a pararse enfrente de él, pero que acompañaba a su alto nivel boxístico con insultos y burlas para hacer menos a sus rivales y sacarlos de quicio. Pero esta táctica de hablar de más no siempre le funcionó. Para el año 1987, Edwin Rosario ya se había hecho de un hombre en la división de peso ligero. Se había enfrentado a Héctor el Macho Camacho. Se había enfrentado en dos ocasiones a José Luis Ramírez y recién había recobrado el campeonato mundial de peso ligero. Es decir que Rosario ya era reconocido como un sólido campeón del mundo que le podía dar pelea a cualquier rival. Pero al volverse campeón, tenía que cumplir con el deber de defender su cinturón en contra de los rivales mandatorios. Y en noviembre de 1987, le tocó la mala suerte de tener que enfrentar a la leyenda mexicana Julio César Chávez. Entonces, Chávez quería arriesgarse y subir de división para retar al campeón del mundo, que en ese momento era Edwin Rosario. Rosario aceptó enseguida. Y con todos de acuerdo, la pelea se pactó para el 21 de noviembre. Y una vez se hizo oficial, Rosario comenzó a hablar. Voy a noquearle y llegarle a la pelea y noqueo y así te va a pasar a ti. Esa mañana tienen todos los puertorriqueños de decir que nada más no quieren. O Puerto Rico. Fíjate, cambiate la pregunta porque dijiste que los puertorriqueños eran iguales primero. Cierto, cierto, pues tú eres igual. Quiero arrancarle la cabeza a eso. El primero fue, fíjate bien, el primero fue Edwin Rosario, que para descanse. El Chapo. El Chapo Rosario, porque me insultó, me dijo hasta de qué me iba a morir. Y se metió con mi esposa, me dijo, no puedo decirle aquí en la televisión. ¡Sí, sí, la que en la televisión! Pero le dije, tampoco puedo decirle en la televisión. Pero le dije, me vas allá, sabes, ¿me entiendes? Y te voy a arrancar la cabeza, le dije. Y la verdad, subí con un coraje y una rabia. Era personal. Era personal. Julio César Chávez subió al ring el día 21 de noviembre de 1987 para enfrentarse al campeón del mundo, Edwin Rosario. Había llegado la hora de la verdad. ¿Podría Rosario cumplir su palabra y acabar con el reinado del mexicano? ¿O acaso quedaría como un hablador más? La pelea se mantuvo pareja en los primeros cuatro asaltos. Rosario por momentos contragolpeó fuerte. Los golpes de ambos sonaban como bombas cada vez que conectaban. Chávez salió al ataque desde el comienzo, por lo que Rosario no podía hacer más que caminar hacia atrás e intentar contragolpear al mexicano. Pero ni Rosario ni su esquina se esperaba en la bestial presión de Chávez, quien fue machecando primero abajo y luego arriba para dejarlo sin oportunidad alguna. Conforme avanzó la pelea, más creció el dominio de Julio César Chávez, y también las señales de castigo en el rostro del boricua. Los golpes por parte de Chávez eran incesantes, y para el décimo round el ojo izquierdo de Rosario estaba completamente cerrado. La inflamación en el rostro del boricua era tanta que ya estaba en riesgo de perder la vista de su ojo de manera permanente, además de que también estaba sangrando de su nariz y boca. El castigo ya había sido demasiado, y por fin, en el onceavo round de la pelea, la esquina de Edwin Rosario tiró la toalla y el referí paró el combate, otorgándole la victoria a Julio César Chávez por la vía del knockout técnico. ¡Aquí está el toque! ¡Está terminado! ¡Aquí está el toque! Yo era un peleador, una persona limpia, 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 entonces le arranqué la cabeza, lo onoqué. He's looking for another one, ladies and gentlemen, the current WBO title holder and two-time featherweight champion of the world, the challenger Kennedy, the king, Nick Kennedy. Comenzó a practicar boxeo mientras estaba en el ejército estadounidense. Llegó a ser medallista de oro olímpico y campeón del mundo en múltiples divisiones, reconocido por su gran pegada y su excelente disciplina. Un boxeador muy orgulloso de su tierra. Kennedy McKinney era un gran peleador, pero uno al que le gustaba hablar de más. A veces para calentar una pelea, a veces para jugar mentalmente con sus rivales, pero a McKinney le encantaba hablar. Sin embargo, llegó un día en el que todas las palabras que salieron de su boca le llegaron a costar muy caro. En el año 1996, el campeón del mundo, Marco Antonio Barrera, recibió la oferta de pelear para la empresa HBO. Esta era una oportunidad única para el peleador mexicano. El único problema era que si quería pelear para HBO, Barrera se tendría que enfrentar al medallista de oro olímpico y campeón del mundo, Kennedy McKinney. En ese entonces, tanto Barrera como McKinney representaban lo mejor que vi en su división. Una pelea complicada para ambos. Pero Marco Antonio Barrera tenía el sueño de pelear en una cartelera de HBO en los Estados Unidos. Era la oportunidad de pelear donde todos los grandes habían peleado. La oportunidad de acercarse a la grandeza. Entonces Barrera aceptó la pelea inmediatamente. Kennedy McKinney fue la primera pelea de After Dark para HBO. Me lo propusieron a él para poder yo entrar para HBO. O sea, es que antes eran muy duras las peleas. Se me acercó el director de HBO y me dijo, ¿Quieres pelear para HBO? No, pues de eso vengo. Yo parece que estoy en Estados Unidos. Vas con Kennedy McKinney, el campeón mundial medalla de oro de los Estados Unidos. Échemelo. Échemelo. Sin embargo, Marco Antonio Barrera no se esperaba lo que le seguiría las próximas semanas después de aceptar el combate. McKinney comenzó a hablar, a menospreciar a Barrera, a decir que sería imposible que un extranjero lo pudiese vencer en su propia tierra. Poco a poco, los gritos de McKinney llegaron a molestar al campeón mexicano. Lo molestaron al punto de que sintió la necesidad de tomar acción para frenar los insultos y burlas de su rival. Y yo te deseo que ven aquí y crees que me podías derrotar, ¿eh? ¿Crees que me podías derrotar, hermano? No me podías derrotar. No me podías derrotarme aquí en mi ciudad. Después de esa conferencia de prensa, todo el mundo esperaba con ansias ver ese combate. Y por fin, en febrero de 1996, Marco Antonio Barrera subió al ring a enfrentarse al hablador de Kennedy McKinney. Y debido a las ganas que ya se traían desde la conferencia de prensa, no hubo ningún round de estudio en el combate. Desde el primer minuto de la pelea, ambos salieron con todo, ambos en búsqueda del knockout. Sin embargo, rápidamente nos dimos cuenta de que Barrera había encontrado más éxito en el combate. A lo largo de toda la pelea, el peleador mexicano lastimaba de manera constante a un McKinney que parecía no poder lidiar con la velocidad y la agresividad de Barrera. Y por fin, en el octavo round, Barrera mandó a la estadounidense al suelo con un golpe de poder bien conectado después de haber mermado la condición física de McKinney a lo largo de todo el combate. McKinney se levantó, pero luego fue enviador de vuelta al suelo de un golpe por parte de Barrera en ese mismo octavo asalto. McKinney se volvió a parar y logró sobrevivir ese octavo round. Sin embargo, Barrera ya había encontrado la forma de lastimarlo, por lo que solo fue cuestión de tiempo antes de que McKinney visitara la lona una vez más en el noveno round del combate. Entonces, en ese doceavo asalto, Marco Antonio Barrera salió a demoler los restos que quedaban de McKinney. En ese doceavo round, Barrera envió a McKinney al suelo en dos ocasiones, para dejarle muy en claro al estadounidense que el que mandaba era él. McKinney es un enemigo de la lona, Barrera ya lo sabe, y eso es lo que es. A fitting en de la griva. El campeonato de WBC superlightweight contender en el mundo, Una de las peleas más esperadas por la afición mexicana se dio a principios de los años 90, cuando Julio César Chávez y Héctor Luis el Macho Camacho llegaban como dos de los peleadores más importantes del peso superligero y habían pactado una pelea con tintes históricos. El campeón mexicano subió al rinco en un récord de 81 victorias consecutivas, ni una derrota y ningún empate, mientras que Héctor Camacho mantenía un impresionante récord de 40 victorias y una sola derrota, derrota la cual el macho recién había vengado, entonces podemos decir con certeza que ambos eran los mejores del mundo en el peso superligero. Héctor el Macho Camacho era reconocido como un campeón dispuesto a enfrentarse y a vencer a cualquiera, además de que también contaba con una quijada impresionante. Camacho no había visitado la lona ni una sola vez en sus 41 combates hasta ese momento, y al ser zurdo Camacho siempre tenía ventaja sobre todos sus rivales. Camacho era una pesadilla para cualquiera, mientras que Julio César Chávez ya era una leyenda viviente. Con 81 peleas ganadas y victorias sobre un montón de campeones mundiales, el campeón mexicano estaba en la cima del mundo, y debido a todo esto es que el mundo entero esperaba ansioso este combate. La emoción por esta pelea ya era demasiada, pero aumentó aún más cuando la rivalidad se acrecentó semanas antes al combate, ya que el macho Camacho comenzó a lanzar distintos insultos a Chávez. Los aficionados mexicanos se tomaron estas burlas hacia Chávez de manera personal, y con todo esto la expectativa por la pelea aumentó a niveles nunca antes vistos. La promoción del evento estuvo llena de diferentes provocaciones, en donde el boxeador puertorriqueño afirmaba que le quitaría el invicto al mexicano y que se llevaría el cinturón de campeonato mundial, mismo campeonato que Julio César Chávez intentaría defender por novena ocasión. Héctor Macho Camacho, un peleador bastante bocón, que ya tenía yo como seis años buscándolo, porque había mucha controversia entre quién era mejor, si él o yo, y aparte de que a donde quiera que iba me insultaba y todo, y pues los mexicanos, todo México quería esa pelea, quería que le diera una paliza a Macho Camacho. En cuanto sonó la campana del primer round, el gran campeón mexicano se abalanzó contra el puertorriqueño. Empezó a lanzar una combinación de golpes, los cuales impactaban en el rostro del Macho Camacho. A pesar de la técnica zurda que dominaba a Camacho, Chávez supo acoplarse a su estilo y buscó la forma de conectar la mayoría de los golpes posibles. Para el segundo round, el retador huía de los puños de Chávez. Cada que podía se arrinconaba contra las cuerdas para protegerse de los golpes. Fueron transcurriendo los rounds y la fortaleza del púgil de Puerto Rico, fue sucumbiendo. Sin embargo, el knockout que tanto buscaba Chávez no llegaba. El rostro de Chávez no se fue limpio tampoco, pues también recibió diferentes combinaciones impulsadas por su rival. Cada golpe conectado entre los peleadores acrecentó la emoción del público que estuvo al pendiente de cada round. Los últimos asaltos fueron una batalla de golpes. El Macho no se dejó vencer tan fácilmente, y cuando parecía que caería la lona, se reponía de los golpes y volteaba el ataque en contra del mexicano. Entre las tribunas se empezó a sonar el nombre de Chávez. El público aclamaba al sinaloense para que éste cerrara fuerte la pelea. Al final de los 12 asaltos, los jueces tuvieron que decidir al vencedor del encuentro. Con las tarjetas de los jueces siendo de 119 a 110, 120 a 107 y 117 a 110, Julio César Chávez se llevó la victoria por decisión unánime y derrotó al puertorriqueño.